Tres tipos de tratamiento para el trastorno explosivo intermitente. Es importante tener en cuenta que el trastorno explosivo intermitente se puede tratar con éxito. Por eso, aquí te presentamos algunas opciones comunes de tratamiento que pueden ayudar a manejar sus síntomas. 1. Terapia cognitivo-conductual. Esta forma de terapia se enfoca en identificar y cambiar los patrones de pensamiento negativo y las conductas impulsivas. 2. Medicamentos. En algunos casos, los médicos psiquiatras pueden recetar antidepresivos u otros estabilizadores de ánimo para ayudar a reducir la frecuencia e intensidad de los episodios explosivos. 3. Entrenamiento en habilidades de afrontamiento. Desarrollar técnicas de relajación, como la respiración profunda y la meditación, puede ser beneficioso para controlar la ira y reducir la frecuencia de los estallidos, además de aprender habilidades de resolución de problemas y comunicación efectiva para manejar con éxito situaciones desafiantes. Recuerda que cada persona es única, por lo que el tratamiento adecuado puede variar de un individuo a otro. Si conoces a alguien que pueda estar experimentando este trastorno, ofrécele tu apoyo y anímalo a buscar ayuda profesional para mejorar su bienestar. Si quieres saber más sobre el trastorno explosivo intermitente, síguenos para más contenido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!